Bacalao con papas pero mira como me gusta como me gusta el bacalao mira un bacalao con papas el bacalao es un pez que vive en aguas profundas el bacalao es un pez que vive en aguas profundas si tu lo quieres pescar usa una vara bien dura que el bacalao se me nega de una manera muy dura mira como me gusta como me gusta el bacalao mira un bacalao con papas pero mira como me gusta como me gusta el bacalao mira un bacalao con papas el bacalao se cocina de diferentes maneras el bacalao se cocina de diferentes maneras unos le ponen comida y otros le ponen canela y hasta un poquito de azúcar y un ramo de hierba buena pero lo que a mi me gusta es tu sanzor especial o es como tu bacalao yo lo he probado con papas pero lo que a mi me gusta es tu sanzor especial o es como tu bacalao yo lo he probado con papas mira como me gusta como me gusta el bacalao mira tu bacalao con papas pero mira como me gusta como me gusta el bacalao mira tu bacalao con papas unos lo comen de noche otros lo comen de día algunos al mediodía es un manjar especial pero a mi dame el oro que ya no puedo esperar o es como tu bacalao yo lo he probado con papas pero a mi dame el oro que ya no puedo esperar o es como tu bacalao yo lo he probado con papas mía como me gusta como me gusta el bacalao mía tu bacalao con papas pero mía como me gusta como me gusta el bacalao mía tu bacalao con papas mía como me gusta como me gusta el bacalao Tu bacalao con papá Camina niña, camina Ay, cómo me gusta Tu bacalao con papá Camina niña, camina Hoy me asa Tu bacalao con papá